vamos con el cruce estamos aquí con yo de pro apto 1 capítulo 4 esto de las cartas yo todavía no le entendemos banda pero vamos a aplicarle yo cuando le entienden me pasan el contexto de cómo se usan ya le no puedo abrir la caja la corrupción uy tiene unos analgéticos recuerden curarse un armario botiquín por si acaso si yo compré uno de más no manches unas vendas y dije y dije unos analgésicos aquí está quien compró otro botiquín no se ven con las compras dejamos la seguridad no tenemos otra opción es esto o nadar vean aquí dice algo así de que usa el puente algo así no podemos demorarnos me copian me copian agámoslo algo me dice que se nos avecina un grapo que pasó no 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 ¿Por el trailer banda? Sube por el ferry Yo estoy adentro banda No manches, aquí hay un montón de monedas No tenemos tiempo de esperar Y mis paradas, qué miedo eso Es que venían Ya no sé qué pets aquí Perdí el camino banda Uy, aquí creo que nos vamos a parapetar Pongan las manos Pon las manos Tenemos que hundir el barco Alguien sabe dónde están los explosivos ya Vamos Denos cobertura Cuidado con la guácala ¿A dónde van las Las cargas? 54, 46 metros Uy, este cabrón Hay que bajar más Hasta el estacionamiento ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué pichas está acá abajo? ¿Debo recargar? Un gran dolor Colocando la carga Sí, ya puse Tenemos que irnos Corran, vienen muchos zombies Ya lo sabemos Por acá Creo que aquí están las escaleras, ¿no? Y de este lado Corre Todo, todo, todo Corren, corren, corren Tenías que estar los guardas Vamos Aquí Ya salí Venga Mira Donde apuntas Sí, ya me canse Van a Corran Corre Tú tenías que estar ahí Cubriendo Corre, 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 corre Tiene que explotar ya Bien, banda Uff Ah, se quedaron ahí como malditos Esperando Estaría loco Si que usáramos los esos, ¿no? Los Carros blindados ¿Cómo demonios ve el boom? Buah, que no 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 Se convirtió Banda Mierda Ala, ese está muy loco, ¿eh? ¿La dejó sola? Tolo Creo que aquí es lo que se trepa, ¿no? Ahí está el game Largo de mi casa Ah, es el Fuck man Ahí llegamos nosotros, ¿no? Y esto nada más fue el intro, banda ¿Cómo vieron? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas, le des a la campanita de las notificaciones, compartas con tus amigos y nos vemos hasta la próxima, adiós amigos ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.